que tal buenos días buenas tardes miren que tenemos por aquí compañeros de la banda colegas y camaradas tenemos una toyota tacoma 2021 no sé ni qué motor trae pero es 2021 toyota tacoma vamos a revisarle las luces muchachos es 2021 y ya está fallando con las luces ahora trae unas luces que yo por nomás con el simple con el simple hecho de verlas yo siento que son automarque aunque no quiero asegurar eso porque las camionetas nuevas pudieron ver salido con este tipo de micas o de luces entonces no prenden miren estas de aquí atrás no prenden a la camioneta está prendida a las luces de enfrente están prendidas pero éstas no prenden a ver ayúdame hazme el paro miren vamos a poner al cliente que le presione el freno y las luces de freno si prenden el freno ahí está perfecto ahora con reversa reversa nada más funciona aquella esta no funciona listo ahora por una direccional para para aquel lado miren la dirección para este lado miren ahí está la direccional ahora direccional para el otro miren la direccional para este lado en vez de estar prendiendo la de arriba Está prendiendo la de abajo Están prendiendo la de las placas Miren, están prendiendo la de las placas Y también está prendiendo esta Y nos vamos, es como si hubiera Puesto las intermitentes Pero en realidad no puso las intermitentes Miren, aquí está prendiendo esta Nada más está prendiendo La de abajo, la de un lado Y miren del otro lado O sea, está Este caso sí está crítico porque es Cosa de electricidad, eléctrico Voy a empezar por revisar fusibles Miren, aquí yo pienso que todo fue adaptado No sé, ahora Ponlas de emergencia Quita esa Miren la de la emergencia, está trabajando Bien aquí Y también Aquí, están trabajando bien las de Emergencia, ahora nos vamos, miren en el Espejo está trabajando, perfecto Vamos a revisar tierras Y fusibles Miren eso Aquí no trabaja bien Falta de trabajar, este no No está trabajando Si es automarket Prácticamente se tiene que cambiar Todo este Pero siento que no va a ser eso Sino que va a ser una tierra O una O algún fusible ¿Verdad? Así que vamos a inspeccionar Eso y regresamos Muchachos Ahorita les cuento El avance O donde encontré El problema Por las cuales Apágala Por lo cual No prenden las luces Normales de atrás Regresamos Pues bueno muchachos Aquí ya encontré Un problema Un fusible Está quemado Se los voy a mostrar Ya revisé los fusibles De enfrente Y el fusible Que está quemado Se encuentra Bajo el pedal Por acá Miren Está una tapita Que vas a quitar Yo le metí Este que tú ves aquí Por aquí de punta Se lo metí Lo destrabé El que está quemado Ahorita Es este que dice A ver si lo miran Claro con el teléfono Dice T-A-E-I-L Teo Es un Un 5.7.5 Y Aquí ya me traje uno El fusible Es bien chiquito Mira como es el fusible Ok Entonces lo vamos a sacar Para que vean Ahorita tengo la direccional Y ya saben Que es lo que está pasando Está prendido Miren Aquí viniendo Nos acá abajo No le veo Un número ahí Pero Pues es este Miren Este El segundo día Para acá Después del 15 Se lo vamos a quitar ahí No se me deja Ahí está Ya lo quité Ahora vamos a ver Las luces Siguen Las luces Siguen Prendidas Miren Y déjenme ver esto Si sigue prendido Allá atrás Enfrente Sigue prendido La direccional Y de este lado Todavía sigue prendido Aún así Que yo ya quité Allá atrás También está prendido Miren Ahora voy a poner El fusible Bueno Ese fusible Está quemado Esta es una 3.5 Toyota Tacoma 2021 Vamos a poner uno bueno Que aquí está Miren A ver si lo alcanzan A ver A través del teléfono La giga La giga de en medio O del centro Está quemada Miren A ver aquí Voy a poner la otra Y miren la mía Está buena Ahora van a ver Que va a pasar Cuenta que lo ponga Lo vamos a poner ahí Para que vean bien Se lo metemos por ahí Y ahí está Ya empezó a parpadear Bien rápido Miren La direccional Ya empezó a parpadear Bien rápido Ahora sí Para nuestro lado Del lado del conductor Y de este lado Ya se apagó Ya no está parpadeando aquí Y ya no está parpadeando O ya no está flachando En la parte de atrás Ya prendieron Nuestras luces de atrás Ya prendió la luz Pero no hay direccional Para este lado Para mí ahorita Lo que está quemado Es esto Este está quemado Porque no hay un fusible Que sea para direccionales O troncinos Que no te funcione Si se quema el fusible No va a trabajar Para aquel lado En este caso Para este lado Si trabaja Para aquel no Pero ya prendieron las luces Vean no había luces Acá atrás En ninguno de los dos No había Y ahora No hay direccional Pero para aquel lado Sí Si me hace el favor De ponerle la direccional Para aquel lado Bueno creo que ya Para este lado Ya trabajaba Pero Ahí está A ver hágame un favor Ponla de reversa Esta no trabajaba Tampoco la reversa Vamos a ver Si nos ayudó Ese fusible Para la reversa También No nos ayudó Para la reversa No hay reversa Aquí Pero de aquel lado Sí miren Entonces yo no puedo asegurar Aquí si este foco O la mica Esta Es de agencia O es automarque Verdad Eso si no sabría decirle Podría ser que ya es de agencia Que es una 2021 Pero ahorita Pero ahorita ya tenemos El problema aquí Voy a seguir buscando Más fusibles Así que Regresamos Normalmente Esto Les voy a decir Siempre en otros carros Me ha pasado Que es una tierra Una tierra Normalmente va en la caja Una tierra Me refiero a un ground Un cable Que va pegado ahí Pero en este caso Ya encontré ese fusible ahí Todos los demás Están en perfecto estado También mire Que le falta fusibles Entonces eso Voy a ver El diagrama Miren Aquí está la caja de fusibles Y escuchen Cómo se escucha Aquí está Todo esto Está en perfecto estado Aquí tenemos Un pequeño diagrama Pero aquí debajo Mire que le hacen falta Dos, tres fusibles No sé de qué sean Miren Ahorita yo todavía No sé de qué sean Miren Aquí le falta uno Aquí falta uno Y en esta orilla En la mera orilla Falta otro Miren Aquí falta uno Y ahí falta otro Entonces yo tendría Que ver aquí De qué se tratan Así que Regresamos Pues bueno muchachos Los dos fusibles Que encontré Que no llevaba Definitivamente No debe de llevar fusible Miren Aquí nos indica Que no hay fusible Aquí nos indica Que no hay fusible Siguiente paso Yo para mí ahorita Ya todo quedó al 100 Pero menos Que esta la tienen que cambiar Yo voy a hacer otro procedimiento Revisando Que llegue corriente En este caso Ya las desconecté Las quité Nomás son dos tornillos Con el dado Dado 10 Como dos de estos tornillos De aquel lado Otros dos De este lado Miren aquí están los tornillos Al quitarla Pues aquí no hay foco Que tú puedas cambiar Nada más Quitas esto Y esto está metido así Mira Entonces lo desatoras Y ahí está Estaba revisando En este amarillo En este amarillo Hay pura Vamos a decir Hay luz A la hora de De poner la direccional Para acá Hay luz Pero no No hace El flasheo De que esté llegando Debe de ser luz y tierra Luz y tierra Al estar parpadeando Como lo Como lo hace De este lado Ok Ahora En este lado Cuando yo apago La direccional Para este lado Aquí Hay pura tierra Yo ya quitando El cable Desconectándolo Aquí como Quité este Desconecté este No hay luz O sea Se cancela la luz Quiere decir Como si el corto Estuviera acá dentro Otro paso Que voy a hacer Es desconectar Las tres conexiones Está fácil de desconectarse Ahí Vamos a desconectarlas Y voy a pasar Estas conexiones Las voy a poner allá Obviamente la luz No va a quedar Pero voy a poner todo Esta la voy a pasar En aquel lado Para descartar De que Que el problema Venga en el cableado Desde la caja De fusibles Así que Vamos a desconectar Y vamos a conectar allá Listo muchachos Miren que fue lo que hice Fue un swap Un swap es en inglés Pero hice un switch Un cambio Un intercambio Miren Pasé la luz de allá Para acá Y ya puse la direccional Para acá Y aquí está Al chingazo Miren Fíjense nada más Miren nada más Este movimiento Y ahora vean Para este lado Pues sigue igual Entonces Aquí tenemos dañado Tenemos dañado Una de las dos cosas Puede Podría ser Yo ahorita quisiera Decirle al cliente Que puede ser Esto que ustedes ven aquí Que se llama balastra Pero esta Pues ya viene Integrada Acá dentro Viene Con todo el foco O toda la mica Entonces yo diría Que hay que cambiar La mica Completa Ese es todo El problema Muchachos Ahí está No hay más Hay que cambiar Esta mica Por completo Miren aquella Como está Y todo falló Nada más Con la parte de arriba Pues ya Arreglando aquel fusible Que encontré Que encontré Ahí adentro Ya todo quedó Ya pues puede Poner direccionales Puede Nada más Para este lado Porque para aquel lado Pues no queda Y al menos Cuando ponga La direccional Cuando ponga La direccional Para este lado Ya no va a estar Parpadeando Como si trajera Las intermitentes Las de emergencia Porque miraron Que estaban Flachando Las de las placas Este de aquí Todo lo de allá Enfrente Ahora si tú pones Direccional Para este lado Pues no más Va a estar parpadeando Bueno cuando yo ponga El foco para atrás Va a estar parpadeando O flachando Bien rápido En la parte de enfrente Bien rápido Y eso indica Que está fundido Un foco Eso es independiente Para cualquier carro Cuando está flachando Bien rápido Es porque traes Un foco fundido Ya sea enfrente O ya sea atrás Ya sea el de alto O el de dirección Digo el de alto El del stop O el de luz de noche Miren Ahora Para este lado Está en perfecto estado Ahora miren Ahora lo voy a poner Para aquel lado Y de esa manera Es que va a quedar Para aquel lado Estas Miren Miren como flach Hola Hola Miren como flachea Esto de rápido Así se va a quedar Pero al menos Ya no va a estar Prendiendo Como quien dice Así como prendía Del otro lado Como está Bien bien Yo muy bien Gracias a Dios Déjenme Terminamos aquí De chambear Porque vaya Bueno muchachos Pues ahí quedó El video Así va Así va a quedar La camioneta Miren ahorita Pues no hay Direccional para acá Miren Ni luz Y allá Si hay direccional Enfrente Así que vamos A volver a poner Nuestra mica Para atrás Y regresamos Pues bueno muchachos Terminamos Definitivamente Aclarando Que si son Automark Las luces Y ya las encontré Por el Amazon Tienen un costo Aquí está Lo que va Lo que va a pagar El cliente Son del 2016 Hasta el 2021 Le quedan Y miren el precio Que está ahí abajo Hay dos tipos De luces No le puedo bajar 269 Por las dos O 251 Por las del otro color Pero estas son las Que él tiene ahorita Son estas Todo lo que estoy mirando Aquí Es Automark O sea son de Son como Como dijera Como las que yo le puse A mi camioneta No sé si miraron Las que le puse A mi camioneta Obviamente Se miran bonitas Pero Por ejemplo Que estas 2021 Salen bien caras Yo pagué por las cuatro De enfrente Pagué 180 Entonces le va a salir En 200 y feria Y no te venden una Hay que Bueno tal vez Si metiéndose En otras páginas Tendrías que encontrar Nada más una En este caso Vale por las dos Es el precio De 269 Más los taxis Bueno muchachos Pues eso es todo Preguntas y comentarios En los videos Más recientes Suscríbanse Ya saben que del diario Estoy subiendo videos Saludos a la banda Seguimos avanzando Desde Finis Arizona Ahorita le diré Al cliente Pare de sufrir Porque ya no está Parpadeando O sea no es un problema Grande de electricidad Ya miraron Simplemente el fusible Y la luz trasera Seguimos chambeando No es un problema No es un problema